Muchas gracias Álvaro, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante a cinco días del debut Cruz Azul de su técnico Martín Anselmi y de cinco jugadores no formados en México que han llegado para darle otro rostro a una máquina que en los últimos dos años y medio como lo hemos mencionado no le han salido las cosas bien ni en fase regular ni en las ocasiones en que ha podido llegar ya sea al repechaje o a los cuartos de final. Álvaro, te comento que el técnico Martín Anselmi seguramente planteará lo que hizo en sus dos partidos de preparación contra Atlante y Querétaro que saldó la máquina celeste saldó con victorias ambos partidos una formación de 4-3-3 con Kevin Mier en la portería con la línea defensiva Juan Escobar a la derecha Camilo Cándido a la izquierda Gonzalo Piovi y Willardita a los defensas es decir los cinco de atrás son jugadores no formados en México. Luego en el medio campo Erick Lira como volante de contención los dos mixtos son Charlie Rodríguez y Lorenzo Farabelli y en ataque aprobado con Rodrigo Huescas como extremo izquierdo es decir pasar de lateral derecho a extremo izquierdo Uriel Antuna por el costado derecho y el punta Gabriel El Toro Fernández. En esta formación tiene siete jugadores no formados en México cuatro mexicanos que es lo que el reglamento exige para poder alinear en un partido oficial y desde luego la situación tanto de Nacho Rivero como de Rodolfo Rotondi que por ahora serían los dos elementos NFM que pasarían a la banca para pelear una posición. Sobre todo en el caso de Rivero no uno de los capitanes de Cruz Azul que tendría que ser suplente ya sea de Juan Escobar o de Camilo Cándido como lateral o bien del mismo Lorenzo Farabelli en la media cancha. Así que por ahora la máquina afina todas sus piezas todavía podría haber una sorpresa antes del uno de febrero algún jugador que no se ha mencionado su nombre formado en México para apuntalar la media cancha de la máquina. A ver gracias León la pretemporada vaya a ver lo de Cruz Azul le ganó al Querétaro cuatro por uno el día de Reyes antes 31 de diciembre al Atlante le ganaron tres por cero y antes a la sub-23 del mismo equipo tres por uno. Repito lo que dijo mi compañero León Lecanda lo que él acaba de mencionar el once de Cruz Azul pudiera ser con sus siete no formados en México Mier el portero campeón de Atlético Nacional el colombiano toda la defensa es extranjera Escobar Dita Piovi y Cándido el brasileño medio campo con Lira Farabelli Charlie Antuna el toro y Huesca que era lateral derecho como extremo por izquierda que le parece este once profesor está para algo no está para nada. Es que la alineación de Huesca por izquierda o sea no combina con la línea de cuatro porque él no es extremo habilidoso es girando y Huesca va a ser carrilero izquierdo y por el lado derecho Antuna arriba. Es Escobar 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 sí Escobar entiende porque Dita tampoco es un lateral izquierdo puede hacer pero naturalmente yo creo que va prácticamente jugar un cinco tres dos ahora yo recuerdo yo recuerdo que en algún momento tú nos comentaste que al que le veías como la nueva perlita de Cruz Azul pero utilizándolo estaba jugando por derecha pero poniéndolo sobre todo como un interior por derecha por derecha era Huesca acá lo están poniendo por izquierda si eso no le restaría este lo que su potencial yo creo que si él llegando de atrás es mucho mejor porque si lo pones de extremo izquierdo fijo él no tiene esta capacidad de extremo él era medio lo hago lateral para tener más oportunidad de juego y tener porque generalmente sea siempre se contrata más jugadores de media cancha y ofensivos no entonces era un jugador que se utilizó y llegó bien yo creo que tiene mucho más futuro como lateral derecho si hay una línea de cuatro o como una línea de cinco de carrileros y ahí sí de carrileros tanto por derecha como por izquierda él puede jugar a ver Sergio tú estás de acuerdo que Nacho Rivero y Rotondi vayan a la banca o no si eso es lo que está viendo el técnico yo diría que sí algo está no va a trabajar en su contra no se va a disparar en el pie algo está viendo día a día Anselmi que dice a la banca pero Rivero es un jugadorazo en el papel por supuesto lo ha sido lo ha sido es de los muy pocos que queda de aquel Cruz Azul que rompió la sequía de 23 años me parece que eran ahora para mí la pretemporada no es parámetro siempre va a ser mejor ganar que perder hasta en pretemporada pero no dicen nada pero ilusiones de Cruz Azul o no no todavía no 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 veo mucha animadversión contra Cruz Azul dices tú que iría a la banca me dijiste quién es Rivero y Rotondi Rivero y Rotondi solo son 7 extranjeros está bien y a quiénes está poniendo los lugares de ellos de Rivero puede ser o al propio a ver Rivero que lo consideras es que lateral o contención es que eso voy porque si es como lateral escobar si es contención es que a lo mejor él los está sacando también para meter a los hombres que trae seguro seguro no entonces ya desde ahí puede ser que sea lo que tú dices yo no lo pude hacer pero la posición donde mejor ha rendido Rivero es de medio contención es de medio pues sí de veras entonces creo si ahí vas a lo estás sacrificando para poner uno de los que tú traes sin saber tiene lógica tiene lógica porque es el que el suyo pero no entras desde la lógica decir oye que me ha demostrado este para quitarle el lugar a Rivero que Cruz Azul es una incógnita hoy